Rildo Rojas te está presentando Taki Perú 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 público muy buenas noches el día de hoy para mí es un honor bueno percibir este galardón valga verdad es yo quiero agradecer a mis padres por haberme inculcado la música porque la música es una expresión bellísima nivel del mundo en segundo lugar a mi esposa por tener la paciencia verdaderamente de ver los estudios que estoy realizando a nivel de música porque toda mi familia son música y el conservatorio compartimos a veces de la casita también un poquito que me escapo ella piensa que otro sitio pero legalmente es a nivel musical y así verdaderamente y felicitar a mi amigo rildo por esta gran oportunidad y a la vez también dar un mensaje a nuestros amigos cultores del arpa porque el arpa y el perú es un instrumento muy versátil lo que pasa es que en realidad nosotros debemos tener más estudio más cultura y profundizarlo a lo que es nuestra tradiciones y costumbres porque esa es la verdad así viajemos a cualquier país del mundo si nosotros no tocamos lo nuestro es por demás y sinceramente hay que demostrar lo que es nuestro muchísimas gracias con todo cariño a todos ustedes gracias gracias hermano y 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 Deja que cae el torrente de río Deja que caiga el sentimiento del alma El corazón quiere hablarte muy quieto al oído, niña Que el corazón quiere hablarte muy quieto al oído, niña Que hablará de un mundo aún en capullo Donde el pan no sabe a dolor ajeno Donde los niños retozan entre la floresta, niña Donde los niños retozan entre la floresta, niña Música Toma esta canción de la primavera Para que cantes con los pajarillos Y en sus trinos aurorales hallarás tu sino, niña Y en sus trinos aurorales hallarás tu sino, niña Será que nada tengo para darte En esta canción se va toda mi alma Y en sus arpegios te brindo el latido Y una nueva vida, niña Y una nueva vida, niña Te brindo mi alma, mi fe Tómalos, te brindo mi esperanza Tómalos, mi razón y mi pasión Tómalos, tómalos Y un día te han de servir Chasca Y un día te han de servir Niña Muchas gracias don Jesús Y bueno Hace algunos meses atrás Bueno, yo a Luciano Quispe lo voy siguiendo a través de su música hace muchos años Él ha acompañado a grandes artistas Cómo no recordar a Sila y Llanes A las hermanas Sila y Julia Llanes Él es un gran artista que ha acompañado a muchísimos artistas Parece que acompañaste también a Hierba Silvestre, ¿no? Uno de sus... Ya no se acuerda Tantísimos artistas Es un gran maestro Ahora trabaja con este saxofonista internacional Como es Jean-Pierre Manet Quien participa en la marca Perú Estamos hablando de grandes músicos Por eso, llevar cultura al Perú O difundir la cultura Como decía Luciano Quispe Es bien difícil Pero me da tanto gusto de que en Lima Norte, Luciano El día de... o esta noche se ha aperturado Un rinconcito donde podemos escuchar el arpa pura Y podemos difundir nuestra música pura A don Carlitos López Que es propietario del Enigma Está presente aquí Bueno, vamos a tener que molestarle Porque a él también le gusta la buena música Así es que vamos a seguir trabajando Un saludo especial también para nuestro amigo Don Hugo Lazo Él es propietario de la red de restaurantes y peñas Como es el Olímpico Así que hay grandes personalidades Que apuestan por nuestra música Así que fuertes palmas para todos ellos Está aquí Perú Al maestro Luciano Quispe Por su aporte a nuestra música y cultura peruana Gracias por su participación En el gran concierto del arpa peruana Está aquí Perú, Alfa Televisión Los Olivos, 26 de junio del 2014 Fuertes las palmas para él Bueno, solo me queda agradecer, Hildo Y te deseo los mejores éxitos En esta labor de poder difundir Y llevar a todos los hogares Nuestra música andina Solo me queda agradecer a todos los presentes Que han hecho un esfuerzo este jueves De poder asistir Y poder escuchar el estilo La calidad de cada uno de los maestros Son arpistas peruanos Que de una u otra manera Están pues difundiendo Me ante el arpa El sentimiento de cada ser humano Gracias, Hildo Y que siga Está aquí Perú El programa Que siga para adelante Muchísimas gracias Gracias, Hildo Gracias, Hildo